Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor Saúl. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes con todos. Prendan, por favor, su cámara, por favor, si no voy a tener que retirarlos, por favor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Chicos, por favor, traten de identificarse, prendan sus cámaras, por favor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Bien. Por favor, traten de prender sus cámaras. ¿Sí? Por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Estamos aquí en la clase. Bien. Por favor, prendan sus cámaras o, por favor, identifíquense, por favor, porque, este, es más que todo por su propia seguridad. No quiero que alguien esté con un nombre de uno de ustedes y no, y no sea realmente la persona, ¿no? Pues es muy importante que al verlos en la cámara puedo distinguir que son ustedes, ¿no? Cuando están con su nombre. Es más, si pueden poner su nombre ahí, pues sería muy importante. Bien, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Vamos a empezar la clase de computación. Y el día de hoy, más que una clase, va a ser algo más introductorio. Vamos a ver algunos puntos muy importantes respecto a los trabajos, a cómo fue el desarrollo de las clases en el segundo trimestre, algunas preguntas que me quieran hacer, alguna explicación por ahí que de repente alguno que hasta ahorita no sabe, por lo que he visto en la entrega de trabajos. Y así vamos a ir viendo cada punto que es muy importante para evitar problemas en este segundo, en este tercer trimestre. ¿Sí? Bien, a ver, vamos a ver, acá tengo mi lista. A ver, vamos a ver. Cuarto de primaria. Bien. Vamos a prestar atención, entonces. Voy a pedirles que presten mucha atención a lo que vamos a hablar, ¿sí? Número uno, muy importante, los trabajos. ¿Ya? Los trabajos de computación. A ver, voy a preguntar, porque si yo hablo, hablo nomás, sé que algunos hasta se pueden quedar dormidos, ¿no? De repente, ¿no? Ahí vamos a preguntarle, a ver, vamos a preguntarle a Dana. A ver, Dana, respóndeme la siguiente. Ya no, ya, mucho ya. ¿Ya? A ver. Señor, por favor, te voy a dar. A ver, Dana, este, ¿cuántos trabajos, me debes enviar por cada clase? Uno, o si es también con lo de la ficha, dos. Muy bien, son dos, muy bien. Su compañera habló de la ficha. A ver, vamos a ver, vamos a preguntarle, a ver, a ver, a ver, a qué me pregunto. A ver, a Mía. Mía, ¿tú tienes libro o desarrollas las fichas, hija? A ver, tengo libro. Tú tienes libro. Muy bien. O sea, la ficha y el libro es casi lo mismo. A ver, en cuestión del libro, Mía, ¿qué es lo que encontramos en el libro de las actividades? ¿Qué encontramos ahí? Nos damos ejercicios. Puedes hablar un poquito más fuerte a mí, que no se te escucha. Nos damos ejercicios de los que hemos aprendido. Por lo que te pude escuchar, nos estabas diciendo que son los ejercicios que hacemos en clase, ¿verdad? Muy bien. Entonces, es cierto, son los ejercicios que hacemos. Esos son las actividades del libro. Y si no tienes el libro, hacemos la ficha. ¿Ya? Eso es uno de los trabajos. Es uno de los trabajos. Dispositivos, o sea, para hacer Word, así lo dibujas. Muy bien, Valeria. Muy bien. Ahora, viene la otra parte. A ver, un momento. Quisiera, por favor, que los que quieren hablar, levanten su mano. Porque si prenden su audio, hablan, vamos a crear un desorden y no está bien. La idea es que tengamos que entender lo que ahora vamos a hablar. Ahora, el otro trabajo viene a ser el proyecto. Y es lo que mencionó Valeria, que si tú no tienes una computadora, lo puedes hacer a mano. El proyecto viene a ser lo que hacemos en clase, en la computadora. En el PowerPoint, en Word o en Paint, dependiendo de la clase. Por ejemplo, si nosotros vamos a ver lo que hicimos la semana pasada. Si no me equivoco, hicimos la sesión número 16. Voy a ponerlo aquí ahí para que lo podamos ver. A ver, me adelanté mucho un ratito. Estoy abriendo acá. A ver. Tenme un minutito mientras voy colocando aquí. Ya, ya lo encontré. Profesor, profesor. Dime. Hoy día vamos a hacer alguna clase, o sea, vamos a hacer algún trabajo en Word. El día de hoy no vamos a hacer una clase normal como siempre, porque vamos a conversar de estos puntos muy importantes, porque algunos alumnos parece que no han entendido. Ya, y vamos a hablar sobre esto. Ya, acá está. Voy a compartirles y vamos a explicar esto bien claro. Para que ya no me diga ese problema que yo no sé, profesor. Yo no sé distinguir entre el uno y el otro. Ahí es el problema, ¿no? O sea, ya ustedes son grandes como para decirme esto. Ya comprenden y entienden muy bien. Son muy inteligentes. Entonces, bueno, quiero explicarles bien eso. Acá está. Por ejemplo, nosotros hicimos, o estábamos haciendo el proyecto número 16. La clase que viene, la siguiente clase, es este que está acá. El proyecto número 17. Todavía no le hemos hecho esto. Pero lo que estamos haciendo aquí, o lo que se va a hacer en Word, este viene a ser el proyecto. Esto que está acá, me lo tienes que también enviar a mi correo. ¿Ah? Como prueba de lo que haces en clase. Y a mi leer, presta atención, por favor. Creo que te estás distrayendo. Esto se hace en Word y se envía a mi correo. En el caso de que no tengas el programa, como dice su compañera. Y qué bueno que Valeria esté, que ya sepa esto muy bien. Que si no tiene el programa, no, me jalo los cabellos. Empiezo a gritar como loco, a desesperarme. No, no me desespero. Me tranquilizo y opto por la otra alternativa. Qué bien hacerlo, hacerlo a mano. Cojo el modo final, lo dibujo a mano y le tomo una foto y lo presento al profesor. Porque eso ya se habló varias veces. Dime. Por ejemplo. A ver. Como yo no tengo computadora ni el programa, yo instalo el Word en mi celular y ahí lo hago. Ah, ya. Me parece muy bien. Muy bien. No hay ningún problema. Si tú, para ti es sencillo hacerlo en mi celular o lo puedes hacer ahí. No hay ningún problema. No hay ningún problema. La idea es que tengamos un proyecto que presentar. El proyecto viene a ser uno y las actividades vienen a ser dos. Dos cosas me debes presentar en el curso de computación y lo vengo diciendo hace semanas. Si ustedes no sabían, lo expliqué por el correo a algunos alumnos que solo me estaban mandando las actividades. Y con las actividades, no solo yo necesito, también necesito el proyecto. ¿Está bien? Espero que con esto ya no haya teléfono malogrado, ¿no? Sino que ya estén entendidos qué es lo que me deben enviar. Siempre me deben enviar dos cositas. El proyecto y las actividades del libro. Y si no tienes libro, la ficha. ¿Está bien? Son dos cositas muy importantes que me debes enviar todas las clases de computación. ¿Sí? Sí, profesor. Profesor, yo voy a recordar todos los videos del trimestre pasado para ponerme al día en todo. Ya está bien. Está muy bien. Ahora, escuchen bien, por favor, esto también es esta indicación. Ahora, si es que por ahí de repente hubo algún problema. Miren esta indicación. Si de repente hubo un problema, de repente no pude enviarle porque el internet se malogró por un par de semanas. No sé. Si ustedes me comunican por medio del tutor o por medio del celular, yo no tengo ningún problema y espero. Pero porque me están informando. Pero no van a esperar a que sea diciembre. Porque déjenme decirle que de algunos alumnos a veces empiezan así. Y espero que este salón no haya ningún alumno de ese pensamiento, sino sea de otro salón. Que espera hasta diciembre para presentarme todo. Yo ya no voy a aceptar esos trabajos ya. Porque ya es mucho ayuda que le hemos dado. Ya es irresponsabilidad que no me lo presentes a él en el momento que debes presentarlo. Pero si tú me dices por algún motivo que una emergencia, salud o algún problema, se comunica a tiempo, se informa y esto se maneja de la mejor manera y se le da opción. Pero si es que no hay comunicación, yo no soy adivino, no soy uno de esos magos que sale en Harry Potter que me diga pensamiento, no, nada por el estilo. Entonces yo no puedo saber lo que estás pensando. Pues simplemente pongo la nota mínima. ¿Ya? Entonces tienen que presentar sus trabajos a tiempo. ¿Ya? Pues ya viene explicado esto, pasamos al otro punto. El correo. El correo que ustedes me deben enviar, por favor, es el correo que siempre ven. Mía, ¿has entrado otra vez tú, Mía? ¿Hay otra Mía? Mía, ¿ha entrado otra vez? Mía. Uy, pues hay que haber. Había entrado alguien más con el nombre de Mía. Sí, pero que diga, profesor, de repente es que lo que pasa es que de repente Mía, su mamá necesitaba el celular y se lo ha entregado y el que ha entrado de otra. Ha habido un intercambio de repente. Ya, ya, ya. Ok, gracias, Mía. Entonces, como estaba diciendo, chicos, el correo, ya saben ustedes, que sale siempre en los videos. Es profesor.saul.com. E-C arroba gmail.com, ¿ya? Ya eso lo han visto en los videos, pero quería hacerles recordar para evitar cualquier problema. ¿Sí? Bien, chicos, entonces, eso serían las observaciones. Ah, antes que me olviden, me estaba olvidando. Por favor, cuando me envíen el correo, y esto lo vengo diciendo desde el primer trimestre, póngale nombre y grado, ¿ya? Yo sé que ustedes, yo los conozco, pero a veces hay correos que, les pongo un ejemplo, ¿no? Le he pasado a un alumno, me mandó un trabajo y puso ahí, profe, ya le envié. Lo colocó así. Yo digo, bueno, ya, lo voy a pasar. O sea, reviso el correo, y el correo dice, terremoto456, arroba gmail. Yo digo, ¿quién es terremoto? A ver, póngase a pensar un poquito. Me envían un correo, con el correo de terremoto, y me ponen ahí en el asunto. No pone su nombre, pone, profe, ya le envié. O sea, puedes encontrar a alguien con ese, o date cuenta quién es, imposible. Entonces, a eso yo voy. O sea, manden el correo con su nombre y su grado. Sé que algunos ya cambiaron esa costumbre, pero todavía hay algunos alumnos que todavía parece que no han entendido este asunto. Bien, dime. Yo tengo un correo que no es mío, es de mi laptop, lo que pasa es que ese es de toda la familia, entonces no lo puedo cambiar. No, yo no digo que cambien el correo, sino que hay una parte que dice asunto. Pongan el nombre. En el asunto, como dice Bahía Milé, se pone ahí el nombre de la persona. Yo pongo tarea de computación y abajo pongo mi nombre. Claro, en tu caso, Darlene, tú pones tu nombre abajo y está bien, está bien, no hay problema, porque cuando yo abro el correo, ahí está tu nombre. Pero hay algunos alumnos que ni ahí dentro ponen. Ese es el problema. Pero, profe, los que utilizan fichas tienen la opción de poner nombre y pueden poner ahí su nombre si no lo ponen en el correo. Claro, y eso también me ayuda a mí a identificarlos. Pero, ¿qué pasa si no me ponen nombre ahí? No me ponen nombre en el asunto y no me ponen dentro del correo. ¿Cómo puedo yo identificar de quién es el trabajo? Va a ser un poco difícil. Yo cuando mando, profesor, diré, yo cuando mando mis tareas, yo pongo en asunto, primero pongo mi nombre con mi apellido y pongo el tema. Y está muy bien, está muy bien, porque identificas no solamente que eres tú, sino también el tema. El grado. Está muy bien. Pero solamente yo busco que me pongan su nombre y su grado. ¿Cómo son más que suficiente? Porque trato de revisar las tareas ese mismo día o al día siguiente, para mandarle su revisado de lo que ustedes me mandan. A ver, ya para cambiar de tema, voy a preguntar. A ver, vamos a preguntarle a Paiva, que ahí está con el nombre de su mamá. A ver, señorita Laura, ¿no? Laura, a ver, Laura, ¿qué es lo que yo debo enviar en la clase de computación? Laura, ¿qué es lo que yo debo enviar en la clase de computación? Ay, apaga la pregunta. Profesora, ¿entiendes bien su pregunta? A ver, ¿qué es lo que yo debo enviar al correo del profesor Saúl de la clase de computación? Los trabajos que nos faltan. ¿Los trabajos? Los trabajos, pero dime cuáles son esos trabajos. A ver, un momento, un momento, un momento, un momento, voy a silenciar todos. Y ahora sí, prende tu audio, Laura, dime. Las fichas que hemos trabajado, las fichas que ustedes nos han mandado. ¿Y qué más? ¿Y los trabajos que hemos trabajado en clase? Ya, el proyecto y la ficha. El proyecto y la ficha. Las actividades, profe. Las actividades y el proyecto. Dos cosas, dos cositas que siempre me deben enviar. Van a haber clases en algunas muy raras veces que les voy a mandar a hacer un tercer trabajo, como ha habido de repente en una clase. Algunos lo han sabido también enviar. Que, por ejemplo, ese día que mandó del de Minecraft y aparte más. En ese caso, por ejemplo, como dice la ley. No recuerdo qué ficha mandó, pero mandó otra igual. Pero eran tres, porque era la ficha, lo que hicimos en clase y había una tarita adicional. Pero eso va a ser en algunas clases muy raras a veces. Ya, pero no quiero cargarle de actividades. Ya, recuerden que las actividades las resolvemos en clase. El proyecto se hace en clase, entonces, con tan solo bien. Yo creo que con una hora bien dedicada, basta y sobra para terminar las actividades de computación. Porque no es mucho realmente. O creo una hora para dibujar un proyecto si no tienes computadora. ¿Es difícil? No creo, ¿no? Bueno, a menos que el dibujo sea bien complejo. Pero se dan cuenta que no es tan difícil presentar los trabajos de computación. Profe, tengo una pregunta respecto a eso. ¿Cómo que tenemos que dibujarse a todas las ventanitas del trabajo? O sea, por ejemplo, en el video ver un pedazo donde usted está creando el video o el proyecto. ¿O sí? ¿O cómo que se tiene que dibujar? Ya, te explico. Hagamos de cuenta, hagamos de cuenta, voy a compartir eso otra vez. Hagamos de cuenta que, por ejemplo, Darlene, por X razón, su máquina se descompuso esa semana y no pudo utilizar la máquina. Pero tiene la oportunidad de verlo por celular. Hagamos de cuenta, ¿no? Pero no puede hacer ese trabajo en el programa Word. Entonces, este es el modelo. Aquí dice, modelo final. Este modelo final que estás viendo, lo tienes que dibujar en una hoja y presentarlo como proyecto. Ya, profe, pero a lo que me refiero es a que, por ejemplo, si tengo que copiar, o sea, todas las ventanitas, por ejemplo, archivo, inicio. No, 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 eso no. Solamente lo que está acá, lo que dice el cuerpo humano, los ojos. Ah, solo el tema del proyecto. Exactamente, solo el tema del proyecto. Bueno, si tú quieres tomarte el tiempo de hacerme todo eso, no hay ningún problema. También lo puedo aceptar, no hay ningún problema. Pero tampoco quiero que se compliquen mucho. Solamente en el contenido. O sea, el producto que yo lo voy a presentar por Word, no lo vas a presentar por Word. Ese producto lo vas a presentar por una hoja de Word. O sea, lo que yo busco es el producto de ustedes. ¿Ya? Entonces, ya bien he entendido eso, espero que no haya problema alguno. Porque a veces nos puede pasar, puede ser que la máquina se descomponga una vez. Y no podamos hacerlo en Word, tenemos que aplicar esa opción. ¿Está bien? Bien, chicos, ahora sí vamos a hablar de los temas. Para este trimestre, estamos nosotros considerando los siguientes temas. Ya lo hemos visto aquí. Vamos a empezar con Word. Pero Word no va a ser el único programa a utilizar. ¿Ya? Aquí estamos viendo cómo estamos trabajando con las tablas. Vamos a trabajar con gráficos Smart. También vamos a ver, este... Por ejemplo, unos trabajos... Creo que en este trimestre vamos a ver mucho el trabajo con imágenes, por lo que estoy viendo ahorita. ¿No? Mira acá también el universo, cómo lo han hecho. ¿No? Y eso viene a ser uno de los... Bueno, algunos de los temas que vamos a trabajar. También vamos a ver aquí... Otra unidad acá. Vamos a ver acá también estos temas, ya de la unidad 6. Aquí vamos a aplicar el PowerPoint para hacer unas palabras en inglés. Por ejemplo, aquí también vamos a conocer un poco de la ventana de PowerPoint. Vamos a ver un poco también del trabajo, por ejemplo, con las animaciones en el PowerPoint. Acá vamos a ver de la familia. Aquí vamos a utilizar el inglés dentro de la computación, como ven aquí. Y así vamos a trabajar en este trimestre estos temas que estamos viendo. Miren, acá hacemos una conversación también en PowerPoint. Todo esto se trabaja en este programa. O sea, no solamente vamos a trabajar con Word, también vamos a trabajar con el programa PowerPoint. ¿Ya? Bien. Entonces, eso es todo lo que vamos a hacer en cuestión del curso de computación. Entonces, hay que estar preparados. Alístense, por favor, para la siguiente semana ya arrancar con los temas de una vez. Y antes de poder finalizar la clase, quiero informar lo siguiente. Ya quiero informar lo siguiente. Ya tenemos la invitación al concurso de computación a nivel de colegios. Ya, ese concurso, los alumnos que son nuevos, de repente, si no están, no saben mucho del tema, que vamos a competir con otros salones. No, la competencia no es entre salones, es entre colegios. O sea, el cuarto grado del fundamento se enfrentan con otros cuartos grados de otros colegios en temas de computación. Ya. Esto lo organiza la editorial del libro. Ya. Y la próxima semana voy a dar las pautas de cómo se va a desarrollar este concurso. Entonces, estén al tanto de todo lo que se va a subir a la próxima clase, para que si alguno desea participar, pueda ser parte de este concurso. Ya. Una de las cosas que sí he visto al leer las bases del concurso, tengo entendido que sí o sí van a necesitar el programa. Ese va a ser, de repente, un punto difícil para algunos que no cuentan con el programa. Pero eso sí ya se escapa de mis manos. Entonces, eso ya tendríamos, ya es de cada uno. Antes de querer participar, vean bien las bases, lean bien. Y si está todo adecuado, pues, te animo a que participes y tengas la oportunidad de ser uno de los finalistas o ganadores del concurso. Sí, Dalín, dime. Profesor, ¿vas a decir que usted va a elegir o nosotros nos podemos apuntar solo sin que no se le diga? Por ejemplo, por ejemplo, de aquí cinco de ustedes participan, por ejemplo. Los cinco me dan trabajo y todo esto. Hagamos de cuenta, cinco. Entonces, de esos cinco yo voy a elegir tres trabajos, de los que sobresalen bastante, ¿no? Y de esos tres yo mando a la editorial para que de esos tres participen con otros tres de otros salones. Y así saber quién sale como ganador. Profesor, ¿y esos cinco usted lo va a elegir o nosotros solo le podemos decir? No, eso ya ustedes, si quieren participar, profesor, yo quiero participar del concurso. Me dicen, ah, ya muy bien, tienes que mandarme lo que voy a solicitarte y con eso ya vamos a ver si participas o no. Porque recuerda que para poder participar, aparte de hacerlo en el programa, tienes que pasar por algunos filtros. Por ejemplo, la escritura, la creatividad, el orden, todas esas cositas yo tengo que ver. Imagínense que mande de repente un trabajo que diga la palabra avión con la letra B grande o la B. ¿Se imagina? No podría. Entonces, a eso yo voy. Tengo que yo revisarlo primero para mandarlo. Y si veo una falla por ahí, ya no puedo decir, corrígelo, ¿no? Algunos se equivocan en eso, ya sale de los finalistas, ¿no? Solamente entran los que han tenido cuidado en la escritura, en el orden, en la dimensión, los que les pida el programa, ¿sí? Bien, chicos, estos se van a enterar con más detalle la próxima semana. No se preocupen, solo lo estoy anunciando nada más. La próxima semana, dentro de la misma clase, voy a estar explicando bien esto del concurso y de quiénes van a poder participar, ¿ya? Si alguno no puede participar porque no tiene el programa, porque tiene una... Chicos, este, me habría gustado que todos de repente puedan participar, pero si no es así, no se desanimen. Ya en otro momento participarán. Recuerden que en el colegio, y es el cuarto año que estamos llevando este concurso, si no me equivoco, y ya han habido ganadores ya, ¿no? Entonces, este, si alguno de aquí sale como ganador, estoy muy contento, ¿no? Con decirles que en la premiación del año pasado, por ejemplo, de un solo colegio hubieron como cinco ganadores de diferentes salones. Entonces, yo, se ha sorprendido. De nuestros colegios solo ganó uno, pero igual muy orgulloso de ese alumno que salió. Y de los que participaron igual, porque sé que compitieron con alumnos muy fuertes en el sentido de que hicieron buenos trabajos, pero estoy seguro que aquí también van a salir muy buenos trabajos que puedan ganar. Pero eso ya depende de la evaluación que tomen en el concurso. Recuerden que yo solamente los llevo. Soy como el entrenador que los llevo al mundial, algo así. Ya dependerá de ustedes si ganan o no. Yo solamente hago eso nomás, chicos. Yo los llevo. Pero si ganan o no, depende de ese esfuerzo, chicos. Eso depende mucho de ese esfuerzo. ¿Ya? Bien, chicos, sería toda la clase del día de hoy. La próxima, no hay tarea para el día de hoy. No se preocupen. Más que todo fue algo en que hemos podido conversar y ver. ¿Hay alguna pregunta, de repente, sugerencia, observación? ¿Alguna duda por ahí? Hablen, chicos, ahora porque después ya no vamos a tener tiempo de repente de conversar. A ver, María Fernanda, Alexandro. Profe, ¿la competencia va a ser por Zoom o cómo? No, no, eso ya, eso como voy a decir, lo explico la próxima semana, ¿sí? A ver, María Fernanda. Levantó su mano. Yo quería participar, como lo que usted dijo, pero en mi caso, que no tenga computadora, eso sería otra cosa, ¿verdad? Sí, pues yo también, es que ya se escapa de mis manos. Si fue una clase normal, yo sé que les pongo todas las alternativas, pero ya eso se escapa de mis manos. Pero de repente, pues ahí podemos ver algunas alternativas. Vamos a ver. De repente, si lo puede hacer, pero creo que si lo es en el celular, no hay ningún problema, porque es el programa Word, no hay ningún problema. Es claramente la computadora. Si es en el programa, puede ser en una tablet, puede ser en el celular, no hay ningún problema. Levantó ahí la mano. Profesor, ¿vamos a hacer el libro de robótica informática? Creo que eso lo expliqué el trimestre pasado, ¿no? El por qué no podemos hacer eso. Dijo que es por mientras, ¿no? Claro, a ver, ya le explico una vez, pero de repente no estuvo ese día. Lo que pasa en el curso de robótica, chicos, es algo nuevo que se implementó este año, recién. Yo ya lo tenía planificado, porque los materiales estaban en el colegio, y era como una sesión que se iba a hacer, si no se podía hacer dentro del horario normal, se podía hacer como un taller, pero si ya estaba más o menos planificado. Pero lamentablemente llegó esto de la cuarentena, llegó la suspensión de clases, y pedirles que compren los materiales de robótica para que ustedes lo hagan en casa conmigo. Chicos, ese material no cuesta un sol, dos soles, cuesta muy caro. Les digo que creo que por ahí, escuché que el costo de uno de ellos cuesta 500 soles, 600 soles. Entonces, es algo muy fuerte y algunos padres... Está caro, profe. Sí, es muy caro. No va a costar mucho. Y pedirles que compren ese material, no, pues... De repente uno puede comprar uno, dos, pero no todos quizás estamos en la misma condición. Pero chicos, ese libro no lo vayan a votar, ¿ah? No lo vayan a eliminar, porque ese libro, si el siguiente año tenemos la oportunidad de la clase sea presencial, lo hacemos sí o sea, no lo vayan a votar. Cuídenlo como oro, porque esos proyectos no los vas a encontrar así, no vas en internet, en otro lugar. Mientras que estás en el colegio, tienes mi palabra de que vamos a desarrollarlo mientras sea una clase presencial. Si es que no, lamentablemente no se va a poder hacer por el problema de los materiales, o los materiales de más que todo es el problema. ¿Sí? ¿Está todo bien, Juan Diego, con lo que te respondí, o otra duda que tengas por ahí, Juan Diego? Profe, ninguna otra duda. Muy bien, Juan Diego, gracias por tu pregunta. O sea, que si el próximo año llegamos a las clases presenciales, ¿tenemos que llevar ese libro para hacer robots allá o lo que hay? No sé si el próximo año la editorial también ponga otra vez el libro, porque ya ustedes estarían en quinto. Entonces, me imagino que habrá otro libro de robótica. Pero, si no es así, normal, si es que, hagamos de cuenta, por ejemplo, si el próximo año no hay robótica en el libro de computación. No ponen eso en el libro de computación. Entonces, ustedes, profesor, y en nuestro libro del año pasado, tráiganlo, y lo hacemos. No hay ningún problema. Tráiganlo y lo hacemos en un taller, lo hacemos, de repente, en alguna hora de computación. No, qué fácil. De que se va a utilizar, se va a utilizar, chicos, guárdenlo, por favor. Solo les recomiendo que lo guarden. ¿Está bien? Bien, chicos, ¿hay alguna otra pregunta por ahí? La pregunta, profesor. ¿Todo bien, no? Profesor, profesor. Dime, Fernando. Mi laptop fue inconveniente y se me cayó y parece que ya no me funciona. Así que estoy usando una tablet que en el Word sí funciona, pero podría avanzar poco a poco. No hay problema, no hay ningún problema que lo trajes ahí. Si es que lo puedes manipular bien y te demora un poquito, hay que ser paciente. Recuerden que los trabajos que hacemos en Word no les pido en ese mismo día. Tienen una semana todavía para trabajarlo. Entonces van a tener tiempo más que suficiente para poder hacerlo. ¿Sí? Por ahí alguien más, creo que levantó su mano. Ángel, creo que querías hablar algo. Ángel, ¿me pareció o no? No, no, ¿o sí? Sí, profesor. Sí, sí. Dime. Este, ¿nosotros cómo le vamos a avisar si queremos participar en el concurso? De la misma forma como me entregan los trabajos. Me mandan un correo diciendo, profesor, voy a participar en el concurso. ¿Ya? Bien. ¿Otra pregunta por ahí? Ninguna, ¿no? Bien, chicos. Entonces sería toda la clase. Un gusto haber estado con ustedes, chicos. Será hasta la próxima. Ya, nos vemos. Cuídense mucho. Estén atentos, por favor, a la próxima clase. Vean cada una de las cosas que vamos a mencionar del concurso y del curso de computación. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos. Será hasta la siguiente clase. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!